Ey, Chiva hermano, tras el amargo subcampeonato obtenido en el clausura 2023, tras perder ante Tigres o ANL, Chivas de Guadalajara ya piensa en la próxima temporada, para lo cual pretende hacer un buen mercado de fichajes. Todo indica que Eric Gutiérrez no seguirá en el PSV, donde esta temporada alternó entre titular y suplente. El mediocampista de la selección mexicana emigró en 2018 y ahora, al parecer, está considerando la posibilidad de regresar a México, a pesar de tener contrato hasta 2025. Esta semana, Víctor Guzmán le envió un mensaje a Eric Gutiérrez para que viniera a jugar a Chivas. Ante esto, Guti respondió con un, arreglame ahí, que conmovió a la afición. Ahora, el volante del PSV ha vuelto a hacerle un guiño al rebano sagrado con miras a la apertura 2023. Esta semana, Víctor Guzmán le envió un mensaje a Eric Gutiérrez para que viniera a jugar a Chivas. Ante esto, Gutiérrez respondió con un, arreglame ahí, que conmovió a la afición. Ahora, el volante del PSV ha vuelto a hacerle un guiño al rebano sagrado con miras a la apertura 2023. Eric Gutiérrez también compartió una cena con Pocho Guzmán, capitán de la manada, así como con Eric Aguirre. De esta forma, la afición rojiblanca sueña con completar el que probablemente sería el gran fichaje del mercado de fichajes. Chiva hermano, ¿te gustaría que Eric Gutiérrez jugara en Chivas de Guadalajara esta temporada? Si o no, deja tu comentario abajo, porque tu opinión es muy importante. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal.